¿Me dice cuál es su nombre? Buenos días, José Manuel González Velas, servidor de la Nación, Región 02. Y pues hoy empezó el registro para las mujeres. Es correcto, sí, ya iniciamos el registro de las mujeres de 63 y 64 años. Hay mucha confusión, hay quienes vienen de 60, 59... Sí, bueno, el tema es de que lo manejaron, se había hecho, el programa va a ser 60, 64, pero vamos por prioridades o por etapas. Ahorita las zonas urbanas, como lo es Cuernavaca, estamos arrancando con las personas de mujeres de 63 y 64 años. ¿Cuáles son los requisitos? Lo mismo que tenemos el adulto mayor, su INE, curto actualizado, comprobante de domicilio y acta de nacimiento. ¿Cuántas mujeres esperan registrar más o menos? Pues ahorita no sabemos, tenemos un promedio de hoy, probablemente sean unas 300, tal vez, más o menos. ¿Se invita a la gente a que venga? Sí, invitamos a la gente a que venga, siempre y cuando cumpla el requisito de la edad, y el día de hoy es la A, B y C. Vamos a ir por la recedad. Gracias.